Esa sesión tiene el objetivo de juntar a la gente interesada, la gente que ya organiza sus jefes nacionales y la gente interesada en organizarlos. Tenemos traducción para los que necesitan también. Y la sesión remota creo que ya se está armando para que otros puedan participar. Esa sesión, la verdad, de hoy fue inspirada en la sesión que hicimos el año pasado en la QGF de Panamá, que estuve muy exitosa, creo que había mucha gente interesada. Con eso, con Kevon, con LACNI, con Kevon y Paula, con Nacho Estrada de Lactealide, con nuestro compañero del MAC, Miguel Candia. Pensamos en hacerlo, no solamente una otra sesión de discusión, pero armarlo con un poco más de estructura para que cuando llegásemos acá tuviéramos un material con recursos para esa discusión. Entonces, un poco sobre el proceso, hicimos un webinar hace dos semanas con Carolina Guerre y con Valeria Bittencourt, las dos que hicieron estudios desde el año pasado, publicaron estudios con el mapeo de los jefes nacionales, con las experiencias de esos diálogos, no solamente jefes, diálogos, como quieran llamar, y sus desafíos, o sea, sus características, sus desafíos, y con algunas recomendaciones en varios puntos. A partir de ese webinar, sacamos una encuesta para que se pudiera también obtener cuáles son los puntos claves que pasan los jefes, esos jefes nacionales, lo que nos vas a plantear después, Kevon, sobre el resultado de esa encuesta. Y la idea es hacer la discusión acá bajo cuatro puntos, que fueron los principales que nos salieran de resultados de ese proceso, que son precisamente la parte de la organización, como la conformación del comité, cómo se conforma el comité, cómo se organiza, la parte del funding también, que está ahí involucrado dentro del tema de organización, el tema de la participación, cómo involucrar a la gente, cómo mantener esa comunicación. El tercer tema que tiene que ver con la conformación de la agenda, cómo sacarle los temas, cómo hacerle el formato, ahí vamos a tener algunas experiencias también. Y por fin, el tema de los resultados, o sea, cuando se termina el IGF, que es que tiene el final, así como el IGF global, que tiene sus desafíos en ese sentido. Entonces, me gustaría ahora pasar a mi colega del IGF del MAG, Miguel Candia, que viene del vecino Paraguay, que también vas a plantear algunos de los links con ese proceso entre el nacional y el IGF global. Y después, Kevin, nos vas a llevar sobre la survey, la encuesta, y ahí arrancamos con la discusión. Entonces, bienvenidos de nuevo y vamos a arrancar. Miguel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Raquel, por la organización y por la invitación para participar en el evento. Muchas gracias también a todos los que conforman el panel. Mi nombre es Miguel Candia, soy miembro del MAG del IGF por el gobierno de Paraguay. Soy diplomático y estuve sirviendo en nuestra misión permanente en Naciones Unidas en Ginebra hasta hace muy poco. Estoy con ustedes, no voy a tomarme mucho tiempo, en aras de que tenemos poco tiempo, pero les quería contar un poco de lo que hay alrededor de las iniciativas nacionales y regionales y cómo se conecta con el IGF global. Originalmente, el foro de gobernanza de Internet se crea como un foro abierto de diálogo distinto a las negociaciones intergubernamentales que dominaban en general la forma de ver el mundo internacional desde Ginebra y desde la comunidad internacional y se abre o los estados se insertan en un proceso ya desarrollado de charlas y negociaciones por parte de los otros grupos como la sociedad civil, la academia, la comunidad técnica y los que conforman hoy en día el IGF como familia. Las iniciativas nacionales y regionales vienen a complementar y darle el contenido local, la carne, la sensación local al IGF global sin tener por eso un sistema jerárquico. No están conectados jerárquicamente del IGF global con las iniciativas locales y regionales, pero sin embargo tienen una relación muy íntima que tiene que ser alimentada, que tiene que ser mimada para poder funcionar correctamente, porque si no se pierde un poco lo que se tiene como interés propio, que es que todos generemos finalmente lo que van a ser las charlas del IGF y que pueda retroalimentarse tanto de lo global a lo local y de lo local a lo global y que esto pueda funcionar como un contenido general que nos permita ir avanzando en el desarrollo de los temas que nos vayan ocupando según la evolución dinámica que tiene nuestro sector. Entonces, desde el IGF global mismo y desde el trabajo del MAC se alienta a la creación de los IGF regionales y los locales, particularmente en los países y muy particularmente en los países en desarrollo para que se pueda entender la realidad que debe ir atacando el foro global eventualmente para lograr el desarrollo de todos y también que los estados puedan, que los países y sus gobiernos puedan mantener los compromisos de la Agenda 2030 que nos mueva a todos y que tiene el hermoso eslogan de no dejar a nadie atrás. Con eso quería cerrar, les agradezco muchísimo y podemos continuar con que van a hacer más. Hola. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Swift de LACNIC. Sí, solo para retomar un poco lo que comentó Raquel sobre la experiencia de este año. El año pasado hicimos este tipo de intercambio pero de manera muy informal para tener feedback de la comunidad. Este año aprovechamos dos estudios muy específicos hablando de los patrones de las tendencias aquí en la región cuando hicimos los webinars hace dos semanas y solo quería pasar la palabra a Karina Aguirre que era la investigadora principal de uno de sus estudios en el mapeo de iniciativas nacionales en América Latina solo para comentar un poco de las tendencias. Después de esto pasamos directamente a los hallazgos de la encuesta que hicimos para complementar esta información y así queremos abrir ya los micros para que haya diálogo según las categorías que comentó Raquel. Entonces, el mapeo de iniciativas nacionales en América Latina. Karina Aguirre. Muchas gracias que buen día para todos. Simplemente voy a ir aquí porque les quería mostrar la página me parece que es interesante que se pueda ver el lugar donde estamos brindando la información y básicamente nosotros aquí lo que queríamos era desarrollar un estudio comparado pero que no solo quedara en un informe sino en una plataforma viva está en inglés portugués y castellano el informe está subido a esta página en inglés voy a compartir en la lista de comunidad la versión en castellano que estuvo impresa y que se fue el primer día los ejemplares que dejamos lo importante digamos es entender que aquí lo que nosotros estamos buscando es generar una plataforma de características abiertas o sea todavía no tenemos muy claro cómo se va a seguir desarrollando esto a futuro y poblar con datos los datos actualizados de las distintas iniciativas pero de las que pudimos identificar y por ejemplo voy a poner el caso de Brasil aquí ustedes pueden ver un poco el tipo de información que nosotros relevamos y que lo ponemos a disposición y que queremos como les decía estamos buscando un modelo de que esta actualización de los datos sea bueno lo más vigente posible y digamos de características abiertas que estos datos se puedan exportar se puedan trabajar los distintos actores que estén interesados en seguir desarrollando esto esta iniciativa fue hecha conjuntamente con el centro donde yo estoy aquí en Buenos Aires CETIS y una investigadora de aquí que ahora está en Internet Society porque esto empezamos el año pasado y de Brasil estuvo Diego Canabarro Natalia Sauchuk de NICBR y Luis Jurel que empezó su maestría en el London School of Economics así que entre los cinco fue un proyecto realmente muy lindo en términos de generación de capacidades de distintas personas en la región y estamos esto y va ahora que ya está digamos una primera versión lo que queremos es poder acceder a mejores más iniciativas que muchas del Caribe que se han desplegado con mucha fuerza en estos últimos años gracias a esta iniciativa de Raquel de Kevin de Ignacio y de todos los que participan del grupo NRI los webinars sirvieron para que los del Caribe se acercaran y dijeran que bueno porque nosotros si bien ustedes nos contactaron no pudimos llegar a tiempo para empezar a poblar la iniciativa la plataforma ahora lo vamos a empezar a hacer y el año pasado también y hablo un poco con Valeria que no ha podido llegar y no sé si va a poder estar porque está un poco engripada este espacio que se brindó en el marco de la CAIGF para discutir estas iniciativas hizo que nos diéramos cuenta que APC con su informe Geeswatch y nosotros estábamos mirando no desde los mismos lugares a esta problemática pero que eran muy complementarios y sirvió mucho para trabajar en conjunto y para hacer que esta iniciativa tuviera un capítulo en el informe especial pero que también en la plataforma que ellos van a desarrollar esta plataforma específica para nuestra región pueda estar visible y complementar digamos esa mirada más global que tiene APC sobre esto bueno los invito entonces a que puedan visitar esto y básicamente comentarles que como algunos los que participaron del webinar quizás ya lo escucharon pero digamos como algunos de los resultados que Kevon quería como que compartiéramos hay hay este bueno una una tendencia obviamente que es muy clara a que en los últimos dos años han surgido muchísimas nuevas iniciativas de estas características en la región son todavía muy jóvenes como para poder establecer patrones o tendencias pero digamos si vemos que hay mucho entusiasmo que hay muchísimas similitudes en términos de cómo van tomando forma algunos temas vinculados a el financiamiento el enorme peso que tiene las tres o cuatro organizaciones clave para estas iniciativas en poder darle sostenibilidad y que hay que ver digamos si esto a futuro va a impactar también en otro tipo de esquemas que hagan que las agendas sean o no más o menos parecidas en general también observamos que hay un componente muy fuerte de tener un comité de programa de múltiples partes interesadas eso también es algo que aparece fuertemente y las iniciativas en general están emergiendo la mayoría digamos esto es el 50% para arriba tienden a dedicarse a hacer iniciativas que están focalizadas en torno a la organización de un evento anual como un IGF nacional aunque hay un otro porcentaje importante que tienen una tendencia a empezar a trabajar en forma interseccional o que no sea el IGF la única el único producto digamos de este trabajo de la comunidad local yo me quedo con ese ese es el mensaje que más importante para mí que creo que esto va a ser lo más importante para nosotros como región me parece y hablo en particular de participando de la organización del IGF argentina hace ya cuatro años porque este año fue el tercer IGF pero fue en la cuarta reunión en 2015 le llamamos diálogo como hacer una preparatoria que bueno que las iniciativas cuando son solo un trabajo para hacer un evento de un par de días no logramos hacer avanzar una agenda de trabajo multi-segholder y eso me parece que no está logrando ser una consecuencia de estas iniciativas y me parece que hay que estar repensando un poco algunos de estos procesos simplemente eso gracias Karol ¿me puedo aprovechar para hacerle preguntas? ¿quién quiere si alguien quiere enviar inputs entonces lo estábamos hablando que por ejemplo Paraguay ya llegó el cuarto IGF si quieren enviar inputs ¿cómo lo hacen? ¿te acercan o envían algún correo? hay un correo en la plataforma pero nosotros vamos a como que queríamos escuchar un poco también cómo veían ustedes que esto pudiera seguir desarrollándose pensamos muchísimo en decir bueno esto lo dejamos abierto para que venga cualquier iniciativa y el backend está configurado de esa forma ojo el backend lo pensamos para que eventualmente haya un punto local por iniciativa y esos mismos puedan ingresar sus datos del IGF de este año y ir complementándolo con lo ya existente o sea eso es posible técnicamente no tenemos que hacer grandes modificaciones también pensamos bueno que tendríamos o no que hacer como una pequeña capacitación o tener ciertos criterios como mucho más claros acerca de qué se pregunta con cada una de estas dimensiones para que estemos todos de acuerdo y no sea que cualquiera de los puntos nacionales ingresa cualquier tipo de información y que luego eso después no tiene control de calidad para que esto después se pueda hacer más interesante para quienes quieran investigar o usar estos datos a futuro entonces exactamente lo que estamos buscando es ese modelo que nos permita pensar cómo hacemos el ingreso de los datos lo más actualizado posible pero que hayan ciertos controles para garantizar información de calidad para el resto de la comunidad bueno muchas gracias Carolina y como Carolina explicó ya existe este modelo para captar información para mapear bien todo este proceso ahora vamos a pasar a la encuesta que hicimos que no ha seguido un proceso tan científico pero era para medir un poco la temperatura de temas recurrentes que siempre enfrentamos aquí en la región temas de organización temas de participación temas de establecer cómo se conforma la agenda y por supuesto los resultados los impactos de nuestras iniciativas hace falta mencionar que en LACNIC desde hace dos años tenemos un programa que se llama Líderes para apoyar espacios nacionales y también becar a algunas personas para participar aquí en la QF así que para divulgar o sea para empezar un poco el diálogo sobre estas categorías vamos a contar con el apoyo de algunas personas aquí en la sala entonces un poco más sobre la encuesta tuvimos respuestas de múltiples actores de 11 comunidades aquí en la región pero como decía esto es una medición de temperatura y vamos a empezar con la primera categoría mi colega aquí Paula va a comentar un poco la respuesta o sea un resumen de los temas que vimos y así vamos a abrir el micro para que haya un diálogo interactivo con ustedes aquí voy a contarles hubieron cuatro categorías voy a contarles la primera ya que las últimas tres van a estar de la mano de nuestros líderes apoyados y el micrófono abierto que es lo que nos interesa escucharlos a ustedes les voy a leer fueron diez preguntas les voy a leer cinco y la respuesta que está basada en bueno genéricamente de todas las respuestas que recibimos un sondeo genérico a esas respuestas entonces por ejemplo una pregunta su iniciativa de gobernanza internacional ha sido establecida como un proceso o como un evento desconectado entonces aunque hubo reconocimiento de la necesidad de establecer procesos o diálogos continuos casi la mitad de las respuestas demostró que las iniciativas fueron realizadas como un evento puntual entonces también preguntábamos un poco si el enfoque se centra principalmente en la sensibilización y la creación de capacidades o el apoyo e influencia política frente a esta pregunta la mayoría de los encuestados contestó que sus iniciativas sirvieron de sensibilización a personas y a desarrollar capacidades por otro lado me pareció interesante compartirles la respuesta de esta pregunta que dice las autoridades políticas nacionales participan activamente en estos eventos entonces la respuesta fue que la mayoría de los encuestados declaró que no hubo participación significativa de oficiales de gobierno salvo en las ceremonias de apertura aunque así están involucrados algunos oficiales juniors en estas iniciativas son un montón pero quise resaltar algunas por ejemplo dos más y los dejo cómo describiría el nivel de conocimiento competencia de los organizadores de los NRI entonces la respuesta que obtuvimos fue que casi la mitad de los encuestados dijo que el nivel de conocimiento de los organizadores es bajo mientras que el resto de los encuestados estimó que los organizadores tienen conocimiento alto o medio de gobernanza de internet entonces hay un poco de todo según el nivel la madurez del NRI les leo una última cómo se salvaguarda el comité contra el sesgo y el pensamiento grupal en la toma de decisiones un poco siguiendo con este tema en algunos casos los comités de programas se esfuerzan por asegurar una diversidad de actores y la toma de decisiones por consenso lo que posibilita que haya decisiones justas hubo un comité de programa que publicaba los temas organizacionales del comité en un mailing list comenta alguien que alguien que completó la encuesta entonces para las siguientes tres categorías le vamos a dar espacio a Ancel primero de Venezuela que viene de parte del Youth Observatory así que adelante Ancel eso era para despertarse exacto buen día a todos yo soy Ancel de Venezuela participo en la iniciativa regional para temas de discusión de gobernanza de internet del Yuclac IGF comentando un poquito más acerca de este sondeo que se hizo yo les voy a hablar de la categoría de participación y las diversas preguntas que se abordaron sobre sobre este tema en la encuesta básicamente había un total de siete preguntas les recuerdo que las respuestas de esta más que todo es como una conclusión una síntesis de cada uno de los aportes que se dieron en las diversas respuestas de las distintas iniciativas consultadas para estos temas entonces voy a leerles algunas para que conozcamos un poquito los puntos de vista que se discutieron y como estas iniciativas abordaron las preguntas que se hicieron con respecto al tema de la participación en estos en estos sitios de de interés para discutir las iniciativas entonces le leo la primera pregunta dice así ¿cómo describiría la calidad de la información previa al evento en términos de claridad actualidad relevancia y alcance cree que la calidad de la información previa tiene un impacto en la calidad de la participación en un evento nacional? la respuesta de esta en síntesis recordemos porque no hay una única respuesta lo que dijo la mayoría fue que en la mayoría de los casos se reportó una buena calidad de información previa difundida esta a través de las redes sociales y la web de estas iniciativas pero algunos de los límites incluyen que la información se dirige a un público ya informado de los temas y a veces no llega a nuevas audiencias que sí deberían participar en estos diálogos de gobernanza siguiendo el contexto un poquito de este sondeo que se realizó como bien decía que aún no es nada científico sino que fue más para medir un poquito lo que se está abarcando en estas iniciativas me parece prudente comentarles un poquito de la la segunda pregunta que se refiere a que cuánto énfasis se pone en la participación remota el acceso para personas con discapacidades y otros servicios de conferencia en estos eventos nacionales de gobernanza de internet la respuesta que se dio aquí fue que la participación remota está contemplada pero a veces solo en forma de conversación entre las personas presenciales del evento y entonces hay que hacer algo más al respecto esta fue la conclusión que se llegó de todas las respuestas que tenía para la inclusión de grupos marginalizados incluso las personas con discapacidad y también se hizo énfasis en la interpretación en idiomas indígenas en algunos casos siguiendo un poquito comentándoles lo que se hizo en esta parte recordemos que es la sección de participación de la encuesta que se envió a las distintas iniciativas regionales les de otra pregunta está muy importante y que está ligada también a donde participo que es un ambiente liderado por jóvenes y para jóvenes la pregunta fue que tan involucrados están los estudiantes o jóvenes profesionales en la organización de eventos nacionales de gobernanza de internet hay oportunidad para que se integren en la planificación de eventos nacionales hay un espacio dedicado para ellos aquí vale recordar que esto es como un sondeo más general y la conclusión de esto es que en la mayoría de los casos no hay espacio dedicado para jóvenes y algunos jóvenes son involucrados en la relatoría de los eventos o en la participación en general pero hace falta que un actor como la academia impulse la participación de este demográfico se le da un poquito más de cabida en estos espacios a los jóvenes seguro no hay problema tenemos uno más Reynolds y solo para avisar de la logística tenemos acá hablando en el micrófono porque hay traducción entonces para involucrar nuestros colegas Reynos vamos a hablar en inglés si alguien necesita puede buscar la traducción a la cajita afuera muchas gracias voy a comentar esta cuenta mi nombre es Reno como dijeron de Haití del capítulo de Haití de ISOC el 13 de septiembre vamos a tener un encuentro estamos ansiosos de tenerlo y queremos agradecer el apoyo del ACNIC por supuesto en lo que respecta a la agenda la pregunta era las agendas como son las agendas como se organizan las agendas la mayoría la mayoría indicó que los temas de la agenda se organizan por un comité y en lo que respecta a la consulta pública en el caso de Haití publicamos un formulario en Google que le pedimos a la gente que participe y ponemos incluimos algunos temas y tenemos la posibilidad de agregar otros temas también se discute informalmente sobre el contenido de las agendas la segunda pregunta hay intermediarios y soluciones intermedias que pueden abordar que pueden tratar un tema específico y si sí cuáles son los medios para esta solución intermedia y cómo se toma cómo se identifica las soluciones en respecto a esos temas específicos se indica que las decisiones se imponen subjetivamente o se deciden en forma subjetiva algunos se indican que no saben cómo se toman las decisiones y la tercera pregunta hay otros temas en las agendas de las iniciativas a nivel regional y nacional que no se tratan en ningún espacio la mayoría respondió a esta pregunta algunos consideraron que no sucede esto otros creen que esto puede suceder con un tema específico como el 5G en general esas fueron las conclusiones vamos a tener más tiempo para las discusiones abiertas mi nombre es Susana Chávez yo represento a la iniciativa de Costa Rica el diálogo de gobernanza de internet y básicamente vamos a ir caminando rápidamente por los resultados o el impacto de las iniciativas a través de la encuesta estas fueron cuatro preguntas la primera básicamente es cómo se agrupan cómo se capturan los resultados y cómo se reflejan la mayoría indicó que a través de informes finales sin embargo pues siempre a través de publicaciones en páginas web grabaciones fotos y difusión en las redes sociales la otra pregunta es cuál es el impacto de la iniciativa de gobernanza de internet nacional en los procesos de políticas públicas y en la gobernanza digital a nivel nacional la mayoría indicó que el impacto es nulo o es bajo sin embargo pocas iniciativas indicaron que sirven como punto de partida para la generación de política pública la otra pregunta es cuál es el impacto de la iniciativa de gobernanza de internet nacional en la gobernanza de internet como un problema de política internacional o transnacional la respuesta es que en su mayoría coinciden verdad que la importancia de que esto suceda es baja o nula en este caso que se excluye a la comunidad local y se centra en pocos actores también se indica que aún los NRI no son lo suficientemente maduros para generar este impacto y pues piensan que generan insumos como les digo para esta elaboración de política la última pregunta es si hay otros asuntos sobre resultados iniciativas de gobernanza de internet nacionales que no se hayan abordado y básicamente la respuesta es más apoyo en la estructura de participación de múltiples partes y que se desconcentre la participación internacional con actores que faciliten la transferencia de conocimientos para que los procesos incidan en la construcción de estas políticas de forma participativa y desarrollar una medición de impacto real en la sociedad entonces básicamente pues ese es un agrupamiento de las cuatro respuestas muy bien susana muchísimas gracias bueno ahora escucharlos y empezar ese diálogo acá fue como un fomento un spark de algunas ideas pero quien ya tiene las iniciativas a ale bebe hola buenos días me quedé pensando de que Carolina habló me quedé pensando en eso de no deben y claro los IGF son un proceso más que un evento en un momento del año pero me quedé pensando porque en realidad también la organización de ese evento de esos días requiere que nos juntemos durante mucho tiempo durante varios meses por ejemplo en Uruguay va a ser en octubre estamos como desde abril y además de eso que hay como varios meses donde estamos conversando sobre las posibilidades de cómo sería esa agenda cuáles son los temas es como vas levantando esos temas y otra cosa que tiene me parece a nivel de los países es que ayuda a la construcción a la generación y al fortalecimiento de la red ¿no? y no sé a mí me parece que en el caso de Uruguay acá hay otros compañeros de Uruguay pero me parece que ha ayudado bastante eso es como por lo menos a hacer más fuerte esa malla ¿no? en un tema que siempre como digo siempre no es parte de la agenda pública de primer interés ¿no? no va a estar como hoy en los informativos acá el tema que estaba nunca va a estar la gobernanza de internet así y lo otro con respecto a lo de las iniciativas de los NRI a nivel global yo creo que ahí hay una tensión que me parece que vamos a tener que conversar porque es los NRI o esta iniciativa a nivel global ha ayudado a que se generen a nivel nacional y jefes nacionales valga la redundancia ahora bien en los encuentros globales debemos juntarnos los NRI por un lado mientras el resto de la comunidad discute por otro yo creo que esto es una tensión y que desde el MAC lo hemos visto y es hay una presión para tener encuentros de los NRI por separado sesiones separadas no sé qué a discutir los mismos temas que la comunidad quiere discutir entonces no será que lo fuerte o lo importante que tienen las iniciativas de NRI es que efectivamente existen en cada uno de los países y van potenciando la discusión sobre estos temas en los países para que después más miembros de las comunidades de los países discutan a nivel global con los demás no sé porque creo que es algo que no está resuelto quizá es parte del proceso porque bueno uno primero va generando como identidad y eso para después como poder relacionarse con otros pero eso me parece muy bien gracias otra compañera del MAC que está congratulaciones por la voy a hablar en portugués porque traducir portuñol es un peligro un problema en cuanto a la investigación me gustaría que después me envíen el resultado para ver qué es lo que podemos encontrar que sea interesante hay algo que vale la pena mencionar acá sobre la iniciativa regional de Brasil Brasil comenzó a a trabajar creo que fue en el 2010 si no me equivoco es decir unos ocho años más o menos era un evento que teníamos un evento bastante parecido en cuanto al formato OLAC IGF esto fue en el pasado hicimos una evaluación muy positiva de cómo fuimos cambiando nosotros en estos ocho años y es decir hay construcción de conocimientos regionales que después es transferida a nuestros eventos y después a los eventos mundiales o globales IGF global así que como dijo acá la colega así que es interesante pensar en el propio formato que uno puede tener en su IGF local para poder encontrar mecanismos de captación de las discusiones y de los temas que se debaten a nivel regional hasta después llegar al IGF global y esto es para evitar que esto sea una continua rueda de discusiones hablando y hablando siempre de lo mismo nosotros teníamos un formato muy parecido a estas sesiones centrales pero la diferencia era que teníamos cuatro o cinco vías de trabajo diferentes y el año pasado cambiamos eso al formato de workshops entonces recibimos propuestas de workshops de la comunidad contratamos a un equipo que se encarga de la evaluación todos todos los criterios son discutidos en el pleno del CGI por el comité gestor algunos son aprobados de estos workshops y hay sesiones que son para todos y al final hacemos una recapitulación les voy a dar un ejemplo el año pasado teníamos una meta tuvimos una meta muy ambiciosa que era producir durante el foro de gobernanza de internet en Brasil producir una propuesta de revisión de un modelo de gobernanza de internet en Brasil que el gobierno había iniciado una consulta pública y lo debatimos en el foro multisectorial y en el foro había una propuesta de revisión de hecho de gobernanza de internet una propuesta pública disponible que vale la pena que miren ustedes porque tiene resultados concretos incluso para los que creen que el modelo multisectorial no es bueno porque no produce resultados concretos que vean que esto puede tener sí este modelo impactos en las políticas públicas entonces nuestro modelo es muy parecido al del IGF en Brasil eso quería decirles de una participante remota en D.J. Williams voy a leerlo en inglés y creo que es como un seguimiento a lo que comentaba Alejandra ahorita los NRIs al nivel global y de tributo en inglés no hay alguna algún líder o algún tipo de informe con respecto a lo que se discute en los foros globales nacionales a nivel global y también comentó que la participación remota debe recibir más atención y también se debe mejorar la inclusión de esa participación remota la pregunta la pregunta era más bien de tipo metodológico vi que la encuesta circuló por varias redes entendí que Encel había mencionado que fue enviada a responsables de iniciativas yo entiendo que circuló muy ampliamente cosa que me pareció muy bien porque garantiza la mayor cantidad de respuestas cuántas personas respondieron la encuesta y cómo se categorizó por iniciativas cuántas digamos significativas de las iniciativas de la región bueno respecto a la encuesta que era no era tan formal como los estudios que vimos aquí en la región tuvimos ahora 11 respuestas y son respuestas de actores distintos o sea de 11 comunidades y bueno para nosotros esto era suficiente para tener o sea tomar una una medición pero lo cierto es que no era como bueno como la materialología que se desarrolló con el mapeo de y los demás y yo creo que ahora personal a decir mi opinión también que es mantener o quizá aprimorar algunos feedbacks que tuvimos que la encuesta estaba un poco larga que quizá podríamos resumir o hacerlo creo que eso se queda abierto o sea es un input es una estructura hay otros con el mapeo que continúa caro hay también del GIS Watch de APC que comentaba de Valeria que siguen también coleccionando informaciones y cómo juntarlo todo eso quizá eso es más un planteo de cómo darles ese seguimiento y tener algo más dinámico para recibir las experiencias y los comentarios Susana Sí un poquito como para retomar también la experiencia de Costa Rica creo que es la que compartimos aquí en la sala y lo que se refleja en las respuestas de la encuesta que se hizo es que todas las iniciativas iniciamos valga la redundancia de la misma manera y vamos evolucionando de una manera bastante orgánica pero creo que el reto principal que tenemos y lo hemos visto desde Costa Rica que tenemos de por sí una estructura que soporta el IGF como el Consejo Consultivo que nos permite también llevar esta comunicación de la población en general hacia esferas de tomadores de decisión creo que es permear estas discusiones hacia la población del día a día creo que ese es el reto principal que tenemos que las discusiones no queden en estos pequeños foros donde siempre nos vemos las mismas personas donde discutimos y sabemos que la evolución es natural pero creo que el mayor reto que tenemos las iniciativas nacionales es eso es permearlo hacia la población y empoderar a la población para que tome decisión para que participe y se involucre en esto entonces el seguimiento que le damos al proceso y la forma en la que el comité no está organizado de una forma para el mismo evento propiamente creo que es clave para que las iniciativas nacionales y locales crezcan y vayan evolucionando naturalmente dentro del ecosistema de las múltiples partes muy bien gracias hola Lito Ibarra hemos conversado en este Lucky F entre otras cosas la cuestión de generar resultados tangibles o por lo menos más asequibles como idea para considerar que no sé si alguna vez se ha hecho podríamos pensar tal vez en uno o dos temas que pudiéramos difundir entre las iniciativas locales nacionales para que fueran discutidos y luego traídos al foro latinoamericano y caribeño es decir obviamente hay libertad y así debe ser en cada país de definir su propia agenda porque tenemos nuestros propios problemas que nos achacan más o pues son más prioritarios pero quizá uno o dos temas transversales que pudieran cruzar todas las iniciativas nacionales y luego la pudiéramos como compartir eso daría como un toque una estructura más regional propiamente dicha porque claro los que estamos acá no podemos decir que representamos a la región ni mucho menos entonces como que eso ya da un poco más de conversación y a lo mejor encontramos similitudes y diferencias entre los países bueno muchas gracias Lito por este comentario quería dar seguimiento a uno de los hallazgos que vimos con el estudio del mapeo y durante los webinars comentamos que vamos incluyendo a partir de este momento algunas de las iniciativas algunas de las iniciativas del caribe solo quería dar la palabra a alguien acá que organizó una de esas iniciativas un coordinador de la iniciativa de bueno no es competencia entre la iniciativa del caribe pero dado que creo que la experiencia de Triana Tobago ya ha tenido como dos años de performance solo para exponer un poco esta experiencia paso la palabra de Tracy buenos días buenos días voy a hablar en inglés en Triana Tobago empezamos con el IGF en 2017 yo formo parte del grupo consultor asesor que califica los CTLD y provee principios directrices para los CTLD una de las cosas que decidimos hacer es con los resultados o las contribuciones de las múltiples partes interesadas y que el gobierno lo reconozca como una organización importante y luego llevamos esos resultados al IGF el IGF de Trinidad y Tobago es una iniciativa que tiene como objetivo tomar lo que sucede en el IGF global y analizar lo que sucede al mismo tiempo y lo que tratamos de hacer es responder a esa corriente de pensamiento nosotros creemos que el IGF global y la NRI tienen que estar relacionadas creo que ya se mencionaron algunos puntos al respecto ver qué podemos tomar de esas iniciativas cuáles son los temas los contextualizamos y los reportamos nuevamente al IGF global en el 2018 hicimos algo similar estamos tratando de visualizar esto y creo que sería importante recomendar que los IGF regionales tendrían que funcionar de alguna manera de forma sincronizada con el IGF global porque incluso cuando los usuarios regionales y locales son importantes también tienen que ser separados pero al mismo tiempo tienen que estar relacionados me parece que ese es el desafío en el sentido de que los IGF globales y regionales tienen sesiones en común así que me parece que es algo que es importante a tener en cuenta Lamentablemente tenemos solo un minuto lo primero que tenemos que hacer estoy hablando en inglés sin darme cuenta les pido disculpas pero no la contaje del tiempo te apura y te vas a engolgar al lado pero bien no para hacer alguno de los takeaways de acá creo que fue una buena discusión gracias a todos que estuvieron acá desde temprano uno de ellos es que tenemos ahí esfuerzos de coleccionar más información el mapeo de esas iniciativas buscarle darle más amplitud a las encuestas y a lo que se quiere y a lo que se quiere de esas experiencias también cómo nos coordinamos en cuanto región y en cuanto líderes de esas iniciativas o representantes o como lo quiera de esas participantes de esas iniciativas que se coordine con el jefe global sobre todo en la temática y cómo participamos dentro de la agenda y no en separado también buscando ahí tener quizá una o dos temáticas comunes temas comunes que nos ayudaría mucho más a organizarlo tener una mayor participación creo que en general la de jóvenes buscarle la participación remota y en temas de resultados también quizá aprovechar esas experiencias que tienen ya de algunos resultados de impacto local en el desarrollo de las políticas públicas para replicar en otros lados o quizá que sea el next step del propio comité como decía Alejandra también en día a día ya la conformación del comité de IGF crea un espacio de diálogo que quizá puede ser ese propio impacto dentro de la idea clave que el IGF nacional no es un evento o ninguno de los IGF la verdad son un evento pero sí son un proceso y tomamos creo ahora hablando un poco con el campero del comité de la IGF a pensarlo también en nuevos formatos que quizá pueden ayudar creo que con eso encerramos ¿quieres dar algunas palabras finales? muy brevemente solo agradecer también la concurrencia en una mañana fresquita y una pequeña reflexión corta es decirles que los resultados que pueden tener nuestras iniciativas nacionales y regionales son multidimensionales no hay que centrarse en una sola forma de resultado el resultado puede ser un mejor conocimiento de tu propia sociedad y ecosistema en materia de gobierno de internet y sus implicancias el resultado puede ser una influencia mayor de la iniciativa regional en la iniciativa global el resultado puede ser una capacidad de conocimiento temático puede ser una capacidad de influencia política dentro de los actores puede ser una forma de que el gobierno no se sienta solo en el momento de tomar decisiones porque no es solamente influenciar dentro del gobierno a través de los demás sectores sino que el regulador el que tiene que tomar la decisión política entienda lo que está haciendo conozca lo que está haciendo y pueda entenderlo de la manera a influenciar a todo su territorio nacional y en el caso de las regionales de una manera mucho más relajada normativa a toda la región si logramos eso creo que vamos a entender que nuestras iniciativas nacionales son muy importantes y que tenemos que seguir alentándolas desde todos los sectores muchísimas gracias si una última cosa solo para darles un recordatorio que esto no o sea la conversación no termina acá que esto aún esta sesión hace parte de un diálogo continuo y vamos a seguir estamos en contacto respecto a cómo podemos mejorar todo este proceso de vincular todo lo que estamos comenzando ahora de las iniciativas los temas impactos resultados de distintos tipos y quería agradecerles nuevamente por su participación esta mañana muchísimas gracias a todos vamos para el último día de la KGF gracias gracias